Juega rápidamente el Real Zaragoza, sacado de banda y está Adalessandro para Diego Milita ¡Anda, qué gol! Sin ángulo ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Diego Milita! como la metió sacó rápidamente dejó parada la defensa Sergio García le metió parada a Alessandro este por la línea de fondo prácticamente como decía y sin ángulo Diego Milito metió la bota derecha medio será tragado sin embargo Víctor Valdés el público aplaude, pañuelos al viento marca Diego Milito su gol número 19 Real Zaragoza 1, Barça 0 1, Barça